El abuelo nos cuenta cuando viajó al Valle de los Reyes para encontrar un tesoro en una antigua tumba y llegan a la primera sala de juegos, un laberinto custodiado por estatuas con navajas y deben moverse antes de que la pared con púa los acaben, pero las estatuas no los atacarán si tienen el pie izquierdo adelante, ya que el pie izquierdo representa su corazón, como ofrecerle su corazón a la estatua, pero su compañero dio un paso en falso y pierde la vida, luego llegan a otra habitación donde hay un puente, pero el abuelo está reaccionado por su otro compañero y le dispara, pero termina siendo atacado por un monstruo quien lo devora y el abuelo es salvado por el faraón, quien lo llama Shimon, ya en la noche el abuelo quiere ver las cartas de dioses, tiene ganas de exhibirlas o venderlas, luego le dice a Yugi que el elegido heredará la voluntad del faraón y tendrá muchas pruebas, y el otro Yugi le dice que él formó nuevos recuerdos con sus amigos y no importa lo que pase, esos recuerdos son para siempre, luego un ladrón se lleva las cartas de dioses y Bakura lo detiene y le dice a Yugi que cuide esas cartas, ya que son las cartas más caras del mundo y le entrega el ojo del milenio, y Bakura le dice que cuando se reúnan los 7 artículos del milenio, se abrirá la puerta que conecta a este mundo con el inframundo, al día siguiente el otro Yugi le dice que no importa lo que ocurra, él nunca olvidará a sus amigos, después de las clases fueron al museo y se topan con alguien llamado Bobasa y dice que fue enviado por Shadi para custodiar los artículos, pero nadie confía en él, ya que Shadi les causó problemas antes, pero Bobasa dice que solo los puso a prueba, ya que ese es el propósito de los guardatumbas, y Bobasa dice que los clanes de los guardatumbas se separaron por diferencia de ideas, como el clan de Marik, así que Bobasa guardará los dos artículos y guardará la llave en su estómago, luego Thea compra un souvenir del museo, ya que si el otro Yugi tiene su propio nombre, entonces lo puede guardar en un colgante de cartucho, ya en la tableta el faraón coloca las tres cartas de dioses, y la tableta brilla, y el otro Yugi ya no está en el rompecabezas, y Bobasa le dice que fue al mundo de las memorias, y el otro Yugi despierta en el antiguo Egipto, y todos lo llaman faraón, y enfrente él tiene a 6 personas con los artículos del milenio, conocido como los 6 sacerdotes elegidos por los artículos del milenio, y despertó para presenciar un juicio, y el ladrón será juzgado por los artículos, primero el sacerdote Shada usa la llave del milenio para ver su corazón, y ve una criatura maligna, luego el sacerdote Agnadin usa el ojo para darle forma a esa criatura, y el sacerdote Zeto usa el cetro del milenio para encerrar a la criatura, y Bobasa les explica que la lápida era la puerta de las memorias del otro Yugi, y las cartas de dioses eran la llave, y el mundo de las memorias es una recreación de los acontecimientos de hace 3.000 años, pero el otro Yugi puede experimentar su muerte por segunda vez, así que Yugi y sus amigos deben ir al mundo de las memorias para evitarlo, pero el faraón sigue sin entender por qué su consejero Shimon se parece al abuelo, o por qué Zeto se parece a Kaiba, y Shimon le dice que él creó una serie de trampas en su tumba para que ningún ladrón la pueda saquear, y la sacerdotisa Isis ve el futuro, y predice que un mal se acerca, y llega un ladrón que saqueó la tumba del anterior faraón, Aknam Kanon, y trajo sus joyas y su cuerpo sin vida, pero antes de que puedan entrar al mundo de las memorias, Bobasa utiliza la balanza del milenio para ver que ninguno tenga maldad adentro, pero solo Bakura resulta que si tiene maldad, así que todos entrarán sin Bakura, y la meta de Bakura, el rey de los ladrones, es quedarse con los artículos del milenio, y Shimon nos explica que el ser humano tiene dos almas, el Ba y el Ka, Ba es la energía espiritual del cuerpo, y el Ka es la manifestación de la naturaleza de ese cuerpo, si tiene una buena alma puede tener un Ka bueno, y de ser malo tendrá un Ka maligno, y resulta ser que el Ka de Bakura es muy grande y poderoso como para ser sellado en una lápida, y Yugi y sus amigos están dentro del laberinto de rompecabezas, y deben encontrar la puerta correcta para encontrar al otro Yugi, mientras tanto el sacerdote Zeto invoca a un monstruo contra Bakura y su Diabaun, pero Diabaun tiene la habilidad de moverse entre las paredes, y con ello destruye la lápida de Galéstoras, y el monstruo desaparece, ahora Bakura nos cuenta que el padre del faraón, Aknam Kanon, fue el creador de los artículos del milenio, y todos creían que son artefactos para traer paz, pero Bakura dice que fueron hechos con la magia de la oscuridad, y dice que en la aldea de Kulelna hay una tableta para colocar los siete artículos, y quien las obtenga podrá gobernar con el poder de la oscuridad, pero los sacerdotes tratan de contraatacar con sus monstruos, luego el faraón se acerca al cuerpo de su padre, ya que logró obtener recuerdos de su padre, y Zeto usa al minotauro para evitar que Diabaun se mueva, y el mago de ilusión del sacerdote Mahat usa su magia para evitar que escape, y el padre del faraón le dice que la justicia está en los dioses, y Diabaun se libera, pero el faraón utiliza el consejo de su padre, e invoca a un dios, obelisco el atormentador, y Shimon nos dice que según la leyenda, solo el faraón elegido conoce el nombre de los tres dioses egipcios, y usará su poder, y el faraón dice que los artículos del milenio fueron creados para el bien y la justicia, pero Bakura dice que no existe verdadera justicia, ya que cada quien tiene su concepto de justicia, porque todos son codiciosos, incluso sus sirvientes pueden estar deseando quitarle su trono, y con el golpe de obelisco, el faraón derriba a Diabaun, así que Bakura utiliza lo que le queda de energía para escapar, mientras tanto, Yuki y sus amigos buscan la puerta correcta, pero muchas tienen trampas, sin embargo, Bobasa le dice que ellos tienen una tarea específica, y es encontrar el verdadero nombre del faraón, y Bakura los escuchó, luego el sacerdote Zeto le dice a Agnadin que deben buscar a las personas que tengan un poder oculto, y así tener un ejército más fuerte, incluso más que los mismos dioses, ahora los sacerdotes se enfrentarán entre ellos en un duelo 3 contra 3, y Zeto ataca solo, y con fuerza bruta, mientras tanto los otros trabajan en equipo, pero Zeto sacrifica a los monstruos de su equipo para hacer a su monstruo más fuerte, y con eso gana el duelo, pero el faraón le dice a Zeto que la fuerza bruta solo revela la debilidad del jugador, así que Zeto desafía al faraón, y el faraón utiliza a Kuribo, pero cuando Zeto lo destruyó, esto hace que miles de Kuribo atrapen a su monstruo, y así el faraón gana el duelo, luego el sacerdote Mahat decide implementar una nueva seguridad para la tumba del anterior faraón, y después Mahat se topa con Mana, su aprendiz de magia, y Shimon le advierte a Mahat que él no puede vencer a Bakura, pero si el poder de Bakura se centra en el odio, entonces el poder de Mahat se centra en su devoción hacia el faraón, y Mana dice que Mahat está guardando un poder peligroso, el cual tiene desde que obtuvo la sortija del milenio, y Bakura entra a la tumba y se topa con Mahat, quien le atendió una trampa, ahora los dos estarán encerrados, así que Bakura invoca a Diabound, pero más fuerte, y Mahat contraataca con el mago de ilusiones, y más fuerte también, pero Diabound logra desaparecer, y Bakura utiliza las trampas en su contra, y Mahat recibe un golpe de arriba, pero Mahat decide sacrificar su vida para utilizar su poder oculto, y se fusiona con el mago de ilusiones, y el faraón siente que ahora el espíritu de Mahat se convirtió en su sirviente, y Yoi se asusta al ver un monstruo en otra puerta, y Teah se da cuenta de que el tiempo no se ha movido, y Yoi ve que han estado en círculos, porque ha dibujado las puertas que visitaron, pero Yugi abre una puerta, y se topa con un recuerdo del otro Yugi, cuando se enfrentó a Kaiba en el reino de los duelistas, y esto deja en trauma a Yugi por ese recuerdo, pero Yugi se da cuenta de que el laberinto es un reflejo de sus corazones, y entre más se desesperan, más profundo se hace el laberinto, así que unen sus corazones y se enfocan en un solo objetivo, y abren la puerta al mundo de las memorias, e Isis no puede ver si Bakura sigue con vida, ya que ella no puede ver el futuro de alguien que posea un artículo del milenio, y Mana ve la lápida, y se pone triste, así que le promete a Mahat convertirse en la mejor hechicera, y Zeto le pide permiso al faraón para ir a la villa, y buscar a Bakura, también Yugi y sus amigos llegan a la villa, pero nadie los puede ver ni tocar, y vemos que Zeto se llevó a Shada con él, ya que necesita el poder de la llave del milenio para ver los corazones de los demás, y encontrar un poder más grande, y se topan con un criminal, y ven que tiene un espíritu oscuro, pero muy débil, y el criminal dijo que conoció el poder de un dios, y lo llama el dios del dragón blanco, además Yugi y sus amigos ven que una chica de piel blanca con ojos azules está siendo maltratada, ya que la ven como un demonio, luego Zeto aparece frente a los chicos, y ayuda a la chica, pero Shada se da cuenta de que la chica posee un espíritu poderoso, un dragón blanco, así que Zeto se lleva a la chica, pero los chicos no pueden entrar al palacio, y parece que Bakura sigue con vida, y va a una taberna para comer, y los demás en la taberna querían quitarle su sortija al milenio, pero se defiende, y vemos que el otro Bakura lo siguió, ya que sus memorias están despertando, y Zeto le dice a Agnadin que encontró a una chica con un espíritu muy fuerte, y tratará de despertarlo, pero Agnadin se siente mal, ya que Zeto está cometiendo los mismos errores que él cometió, y nos reveló que Zeto es su hijo, ahora Bakura se mete al palacio sin que nadie lo vea, ahora tiene el poder de ser invisible, y primero va por Agnadin, y Bakura le dice que él es el último sobreviviente de la aldea de Kul Elna, y dice que convertirá a Agnadin en su sirviente, pero no le quitó su ojo del milenio, y Bakura escapa, y el faraón lo persigue, junto con el poder del dios Slyfer, y Yugi y sus amigos ven al faraón, ahora Slyfer se enfrentará a Diabound, y Bakura decide ir a la villa para ver si el faraón atacará cerca de su pueblo, y Bakura ataca a la villa, pero Slyfer lo protege, así que Slyfer se lleva a Diabound hacia el cielo, pero logra esquivar los ataques, ya que el cielo es oscuro, y Diabound se esconde en la oscuridad, y Bakura dice que su sed de venganza es la voluntad de los artículos del milenio, y le dice al faraón que si le da su rompecabezas ya no atacará a la villa, pero era una distracción, así Slyfer podrá atacar a Bakura, pero Diabound tiene atrapado al faraón, pero llega a Duos, el espíritu de Zeto, y lo salva, y sus sirvientes llegan a la batalla, pero el espíritu de Shada fue destruido, ya que no pueden ver a Diabound, así que el faraón decide seguir luchando, y Slyfer es destruido, pero gracias a eso, ya descubrieron donde atacar a Diabound, lastimosamente solo atacaron a un señuelo, pero aparecen Yugi y sus amigos, y le dan las fuerzas para invocar a Ra, y con su poder ilumina el cielo para ver a Diabound, y vemos que Aknadin es invadido por un espíritu, quien se identifica como su otro yo, y con el poder de Ra, Diabound es derrotado, y el otro Bakura dice que así no debían ocurrir las cosas, el faraón no debía ganar esta batalla como ocurrió en el pasado, y el otro Aknadin le dice sobre su futuro, y que toda la oscuridad será sellada dentro de rompecabezas del milenio, hasta que el elegido lo complete, así que ellos están viviendo solo la repetición de los eventos ya ocurridos, pero en las memorias del faraón, y luego aparece en el cielo y se presenta con el nombre de Zork Necrophates, y utiliza su poder para revertir el tiempo, y vuelven a cuando Slyfer fue destruido, y el otro Bakura detiene a Yugi y sus amigos para que no interfieran, ahora Diabound destruye el espíritu del sacerdote Kalim, y Bakura nos dice que él planea cambiar el final de la historia, y liberar a Zork en el mundo moderno, y nos revela que el otro Bakura es un fragmento de las memorias de Zork, así que decide retar a Yugi y sus amigos a un duelo de monstruos, ya que ellos pueden recrear sus discos de duelo, y Joey lo enfrenta en un duelo, luego Bakura le quita sus rompecabezas al faraón, para que al final caiga al vacío, luego vemos un flashback de Aknadin, en donde Egipto está perdiendo la guerra, pero Aknadin logró descifrar las escrituras del tomo milenario, en donde descubre la alquimia sombría, y para ese ritual, Aknadin debió abandonar a su hijo Zeto, para que no manchara sus manos, y partieron a la aldea de Kul Elna, la aldea de los ladrones, y sacrificaron 99 vidas, y 7 días después, nacieron los 7 artículos del milenio, y así los 7 sacerdotes elegidos usaron su poder para ganar la guerra, y Aknadin nos revela que el trono debería ser de Zeto, aun si eso significa vender su alma a las sombras, e Isis dice que necesitarán un recipiente, y así recordar toda la oscuridad y la tragedia, así que Zeto y Aknadin van al calabozo, donde Zeto está sometiendo a los prisioneros para aumentar y despertar el poder de sus espíritus, y traen a la chica de ojos azules, para conocer su verdadero poder, y la chica le agradece a Zeto por salvar su vida, y se presenta como Kisara, y ahora le toca luchar contra los prisioneros, pero Zeto la protege, ya que ella no sabe cómo utilizar su espíritu, y usa a dúos para cortar las cadenas, y Kisara cae inconsciente, pero el espíritu de un prisionero puede tejer telarañas, y resulta ser que Kisara invoca al dragón blanco de ojos azules cuando está inconsciente, y con su ataque, destruye al prisionero junto con su monstruo, eso significa que el dragón blanco tiene el control de Kisara cuando es invocado, por eso cae inconsciente, y para tener el control total del dragón, deben sacrificar a Kisara para que Zeto se convierta en el nuevo dueño del dragón blanco, y así obtener el trono, y resulta ser que el faraón sigue con vida, y fue rescatado por el protector de las memorias, y el espíritu de Isis encuentra al faraón, y Zeto se cuestiona el por qué Agnadín ha cambiado su actitud, ahora quiere que él tome el puesto de faraón, y el faraón decide ir a Kul Elna para atacar a Bakura, y es una aldea fantasma, y Joy se pregunta qué ocurrió, ya que él estaba en un duelo contra Bakura, hasta que todo se oscureció, y algunos soldados bajan a una tumba, pero son atacados por unos espíritus, y Bakura le muestra la lápida de las memorias, donde fueron creados los artículos del milenio, en donde Kul Elna fue sacrificada, por eso los fantasmas buscan venganza, pero el espíritu de Mahat lo protege, y Mahat le dice que cuando él tenía la sortija del milenio, él se enteró del sacrificio para crear los artículos del milenio, pero su padre Aknam Kanon jamás supo el sacrificio, así que Mahat le dijo todo, y eso ocasionó que el anterior faraón se enfermara y muriera, ya que él no pudo soportar el peso de sus malas acciones, y Mahat le da ánimos para luchar, y Bakura invoca a Diabound, y más fuerte, pero Mahat también aumentó sus poderes, y Bakura utiliza rompecabezas para invocar a otro monstruo y proteger la lápida, y Diabound utiliza su camuflaje, pero Shada invoca al chacal de dos cabezas, y olfatear a Diabound, y reciben un ataque, así que el chacal y Shada se ponen como escudo, pero ahora Diabound es visible por las fisuras en el techo, y así atacarlo, pero Diabound absorbe los espíritus para hacerse más poderoso, y Shada pensaba ayudar, pero el otro monstruo lo ataca, sin embargo el espíritu de Mana aparece para salvar a Mahat del ataque de Diabound, y por fin llegan los sacerdotes, pero aún con el poder combinado de todos, no le hacen daño a Diabound, y Agnadin tiene una visión de los espíritus de Kulelna queriendo venganza, y utilizan el poder de la balanza del milenio para combinar dos monstruos, pero ni siquiera la fusión puede hacerle frente a Diabound, y el otro monstruo ataca a Kalim, y así Bakura se queda con la balanza, haciendo que la fusión se separe, y Kalim muere, pero el escudo de Diabound está abierto, y Mahat aprovecha para atacarlo, luego Bakura y Kalim se convierten en arena, y aparece el otro Bakura, y todos están congelados, ya que Zork utilizó su poder para congelar el tiempo, y hacer que Agnadin les quite a todos los artículos del milenio, pero Yugi también se dio cuenta de todo, y resulta ser que todo resulta ser un juego RPG, y están jugando en una habitación oculta, la cual está detrás de la tableta de las memorias, en la exhibición del museo, y están jugando en un diorama réplica en el antiguo Egipto, y a la par están los cuerpos de Yugi y sus amigos, ya que sus espíritus están en el juego, y junto a Bakura está el cuerpo de Agnadin, y cada uno tiene una baraja de cartas con los personajes que usarán, y Agnadin finalmente coloca todos los artículos del milenio en la tableta, y con ello, el dios de la oscuridad despierta, Zork Necrofates, y Bakura dice que nadie se puede mover, ya que él tiene el control del reloj de arena, y lo tiene recostado, con ello el tiempo no se moverá, y Zork nos cuenta que había hecho un pacto con Agnadin hace mucho tiempo, para crear los artículos del milenio, y así liberar la oscuridad, y como agradecimiento, le da parte de su poder a Agnadin, y ahora Bobasa comienza a brillar, y se transforma en Hassan, y se identifica como el espíritu de la roca milenaria, y su deber es guiarlos al lugar en donde se encuentra el nombre del faraón, y dice que está en la tumba del faraón, en el valle de los reyes, y Hassan sale para ayudar al faraón, y lo protege del ataque de Zork, y le dice que él es la luz, ya que es el lado opuesto de Zork, por eso él despertó al mismo tiempo que Zork, y Yugi y sus amigos llegan a la tumba, pero Yugi se encuentra con una carta del duelo de monstruos, y es la tabla prohibida, la carta de Bakura, y Hassan dice que lo protegerá hasta el final, por la voluntad de su padre, Agnam Kanon, y nos cuenta que su padre dio su espíritu para sellar la oscuridad en la lápida, pero Agnadin y Mahat se unan a la batalla, ya que el tiempo ha vuelto a la normalidad, y Yugi y sus amigos se topan con el otro Bakura, y no lo deja pasar, así que Yugi se enfrentará en un duelo contra el otro Bakura, ahora Yugi invoca a Malvavisco, y Bakura a Dead Calibur, pero Malvavisco no puede ser destruido en batalla, y Yugi invoca al espadachín silencioso nivel 0, y Bakura equipa a Dead Calibur con talismán de trampas, pero Yugi juega con las gafas de Malvavisco, ahora Dead Calibur solo puede atacar a Malvavisco, luego el espadachín sube un nivel, pero Bakura juega a Gus Beaconing para que el espadachín ataque a Soma, quien le devolverá el doble del daño a Yugi, pero Yugi juega a Turn Jump para saltearse la fase de batalla por 3 turnos, y no recibe daño, además el espadachín sube a nivel 4, y destruye a Dead Calibur, y ataca directo con Malvavisco, luego Bakura juega a Curse Necro Twins, y Yugi debe elegir una caja, una da vida y el otro está maldita, y Yugi elige la caja roja, y Bakura se queda con la caja negra, y Bakura se queda con la maldición que está en la caja negra, ahora los espíritus de sus monstruos aparecen en el campo como fantasmas, porque Bakura ya no tiene cementerio, después Bakura invoca a Necro Soldier, y en el turno de Yugi se invoca otro Necro Soldier, luego Yugi invoca al mago silencioso, y destruye a los dos Necro Soldiers, pero Bakura detiene el tercer ataque con The Narrow Corridor, y juega con All Killing Dead Card, la cual hace que ambos descarten las cartas de sus decks, igual al número de cartas en campo, durante cada Standby Face, pero Bakura no tiene cementerio, así que él no puede participar en este efecto, y por último invoca a Necro Manekín, luego Yugi ataca, pero Bakura juega a multiplicar para tener 10 Necro Manekín, ahora Yugi debe descartar 15 cartas de su deck, y Bakura solo invoca a Necro Face, pero Yugi sacrifica a dos monstruos para invocar a Gandora, el dragón de la destrucción, y usa su efecto para destruir todos los monstruos en el campo, y luego ataca directo con el espadachín silencioso, y así Yugi gana el duelo, y Yugi nos dice que el espadachín no fue destruido por Gandora, gracias a Magic Barrier, así que Bakura juega el tercer efecto de Zork, y hace que la tumba del faraón se derrumbe, y evitar que Yugi y sus amigos regresen con el nombre del faraón, ahora comienza la batalla final contra Zork, ahora Mahat y Mana combinen su poder para el máximo ataque mágico, pero no le hizo mucho daño a Zork, y ataca a todos, luego Agnadín le revela a Zeto que es su padre, pero Zeto lo ve ahora como su enemigo, y pelea con él, y Agnadín invoca un ejército de esqueletos, pero Shimon toma de vuelta la llave del milenio de Shada, y Agnadín le dice que convertirá a Zeto en el rey, junto con el poder del dragón blanco, y luego le revela que el anterior faraón, Agnam Kanon, era su hermano, así que Zeto tiene sangre real, pero Zeto se niega en entregarse a la oscuridad, y se va a salvar a Kisara, antes de que el palacio se derrumbe, y Zeto dice que su verdadero padre ya no existe, pero Agnadín forzará a Zeto a que tome el trono, y el poder de Kisara, después Shimon invoca a Exodia, y destruye el ejército de esqueletos, luego usa todo su poder para llenar en llamas a Zork, pero le devuelve todo el ataque a Exodia, y lo parte a la mitad, y Shimon muere, luego Zork nos dice que su poder viene de las sombras, y las sombras nacen del corazón humano, y Zork ataca a todos, y como el faraón está débil, Mahat desaparece, pero finalmente llegan Yugi y sus amigos, y Yugi invoca al mago oscuro, y Joy invoca al dragón negro de ojos rojos, pero no es suficiente, y Hassan se usa como escudo, y la máscara de Hassan se rompe, y resulta que era Shadi, pero antes de desaparecer, nos dice que la única forma de ganar, es con el nombre del faraón, y Joy queda malherido, ya que ojos rojos fue destruido, y Teabe el colgante, así que todos se unen para hacer memoria, y grabar el nombre del faraón en el colgante, antes de que Zork haga su ataque final, el nombre fue grabado en el cartucho, y el nombre del faraón es Atem, y con su poder invoca a los tres dioses egipcios, y los fusiona para invocar al creador de la luz, Horacti, con su poder destruye a Zork, y Horacti le dice que el verdadero poder para ganar, fueron los amigos que lucharon a su lado, pero la tierra sigue temblando, además, Zeto y Agnadin desaparecieron, así que Atem le dice a Yugi y sus amigos que regresen, y vemos que Zeto está frente a una lápida, con el cuerpo de Kisara, y se lamenta por todo, ya que él veía a Kisara como su luz, y la quería resguardar en su corazón, pero Kisara le dice que lo protegerá, y Agnadin decide unir su alma con Zeto como última acción, y llega Atem, así que Zeto lo reta a un duelo, y usa al mago oscuro para luchar contra el dragón blanco, pero el dragón destruye la lápida del mago oscuro, y con ello se va, pero Atem trata de llamar al verdadero Zeto, y le dice que nunca será rey mientras sea consumido por la oscuridad, y esto hace que el dragón se desvanezca, ya que la luz de Kisara hace que Agnadin desaparezca, y Atem le dice que Zeto debe convertirse en rey, para que alguien mantenga la luz en su reino, pero no puede tener un duelo contra Zeto para reclamar el trono, ya que no tiene tiempo, debido a que sus memorias terminan ahí, ya que después de vencer a Zork, y encerrar la oscuridad en el rompecabezas, su cuerpo desapareció después de eso, así que le confía a Zeto sus rompecabezas, y Atem finalmente regresa con Yugi y sus amigos, y toma la sortija del milenio, ya que debe sellarlo, antes de que su espíritu vuelva a ocasionar problemas, y Atem ve que en Egipto las cosas mejorarán pronto, y un mes después, todos viajan a Egipto, y llegan Maric y Odeon al aeropuerto, pero les dicen que viajarán en barco, ya que los vuelos se cancelaron por una tormenta de arena, e Ishizu les dice que la lápida de las memorias, fue trasladada del museo al templo del más allá, todos hablan sobre el rito final, y para que el faraón regrese al otro mundo, él debe soltar su espada, o sea que debe ser derrotado en un duelo, así que Yugi decide que él enfrentará a Atem, en un duelo de monstruos, y esta es la primera vez que Yugi arma su deck solo, y van al templo del más allá, donde Atem coloca los 7 artículos del milenio, y pronuncia su nombre, ahora Yugi y Atem se separan, para que inicie el duelo final, ahora Atem descarta una carta, e invoca a la Triki, luego Yugi juega la espada de luz reveladora, e invoca al green gadget, pero Atem juega a rebelión, para que Yugi sea atacado por su propio monstruo, pero Yugi se protege con Stronghold, la fortaleza móvil, y Yugi juega con Taiso Breton, y así invoca a Yellow Gadget, y Red Gadget, y los combina con Stronghold, para que tenga 3000 de ataque, pero Atem le devuelve a Yugi las espadas, con la magia Bounce, luego Atem juega a Triki's Magic 4, y sacrifica a la Triki, para tener otras 3 copias, y lo sacrifica para invocar a Obelisco, y destruye a Stronghold, después Yugi invoca al espadachín silencioso, y Atem invoca al gran escudo Garna en defensa, luego ataca con Obelisco al espadachín silencioso, pero Yugi juega Turn Jump, y también juega Crumbling Axe, para que Obelisco pierda 500, por cada turno que pasó, eso hace que Obelisco y el espadachín silencioso tengan el mismo ataque, y son destruidos, luego invoca a Malvavisco, y Atem invoca al caballero Jax, después Yugi invoca a Block Man, y Atem sacrifica al gran escudo Garna, y al caballero Jax para invocar al mago oscuro, y destruye a Malvavisco usando su magia oscura, luego Yugi juega con Sarcófago Dorado, y sella una carta adentro, y separa a Block Man en 2, para sacrificarlos e invocar a Gandora, y usa su efecto para destruir todos los monstruos, pero Atem juega con fuerza del espejo, y le devuelve los rayos a Gandora, ahora Atem ataca directamente, pero Yugi juega con círculo de magos, con ello, Yugi invoca al mago silencioso, pero Atem invoca a la mago oscura, luego juega con unión de magos, para que sus magos se combinen en un solo ataque de 3000, pero Yugi juega con carta de la santidad, y cada uno roba hasta tener 6, y como Atem robó 5 cartas, eso aumenta el poder del mago silencioso, y destruye a los 2 magos, y Yugi ataca directo, pero Atem juega con, renace el monstruo, y revive a Slifer con 6000 de ataque, aunque Yugi ya sabía, y por eso siguió su propia magia, y renace el monstruo en el sarcófago, con ello, la invocación de Slifer es negada, e Ishizu nos dice que este es un mensaje para el faraón, de que los espíritus deben abandonar el mundo de los vivos, y con el ataque directo al mago silencioso, Yugi, gana el duelo, y Yugi admite no ser lo suficientemente fuerte como lo es Atem, pero Atem le dice a Yugi que tiene su propio poder, la bondad, y Atem pronuncia su nombre para abrir la puerta al otro mundo, pero sus amigos no aceptan que él se vaya, pero Yugi dice que nunca hay que olvidar todos esos recuerdos, y que no importa cuánto tiempo pase, nunca lo olvidarán, y con la última acción, Atem se despide, pero la tableta se derrumba, llevándose los artículos del milenio, y vemos una silueta de Shadi en el polvo, y Yugi se nos despide diciendo que esta, no era la historia de un faraón, porque todos tienen su propia historia, y esa historia termina en la luz, porque ahora la historia de Yugi Moto acaba de empezar, terminando así este grandioso episodio, esta grandiosa saga, y este grandioso manga. Muchas gracias por ver el video, no olviden visitar las páginas que se encuentran en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!